¡Ale, ale, ale, campeón! ¡Vamos a la arquera! Traté de colocarla nada más, pero creo que no hice de buen control ahí. ¿Qué significa este triunfo para la U? No, creo que una buena levantada, creo que era importante sumar, creo que venían hablando de que no conseguimos los tres puntos y es importante para nosotros para seguir creciendo. Muchas gracias, Horacio. Gracias, Salud. Horacio. Partido que lo analizas de qué manera. El primer tiempo uno tiene la sensación de que lo dominaron, lo tuvieron, pero en la primera llegada de Cobresol, estos le hacen daño a ustedes. No, creo que fue un partido duro, creo que de arranque salimos con todo, hicimos el gol y nos relajamos un poco, empezaron a mover la pelota de ellos y creo que tuvieron dos oportunidades clares cuando no hicieron el gol. Como que quisimos despertar y ya el entretiempo se vino encima y bueno, hablamos en entretiempo, creo que nos pusimos todos de acuerdo que teníamos que mejorar un montón de aspectos y bueno, y ganar sí o sí porque si no se nos escapan los de arriba. Parecía que se complicaba todo, ¿no? Pasaban los minutos en el segundo tiempo, Sotillo comenzaba a destacar dentro del partido y tú encuentras un poco la llave y la forma como entrarle a ese arco de Cobresol. Sí, creo que como mis compañeros también probaron de lejos y el arquero creo que estaba seguro, pero bueno, gracias a Dios la mía entró y después pudo entrar la de Andy y ya nos aliviamos un poco. No te entendí bien, te confieso durante la nota que te hice al final del partido, me dijiste que le pegaste mal a la pelota porque desde aquí se vio un golazo. No, 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 que controlé, controlé mal, pero sí, después la quise colocar ahí, pero controlé mal y se me fue un poco larga y pensé que ya se me iba, ya me presionaban todo. Tenías claro que la tenías que colocar porque el arquero, digamos, todos los remates directos los había contenido bien hasta luego. Sí, lo que pasa es que tenía mucho jugador encima de Cobresol y si pateaba cualquier lado seguro iba a pegar a alguno de ellos, así que por suerte entró y bueno, gracias a Dios ganamos. ¿Qué significa haber anotado este primer gol como universitario ya de manera oficial y en este marco de espectadores bastante especial? No, muy importante, creo que sirvió para los tres puntos que era lo que veníamos buscando y bueno, para esta gente que llenó al estadio que creo que se merecía un triunfo. ¿Te tocó estar antes en una situación similar con un ambiente como este? No, no, no sé si tanto, creo que la hinchada por mal que empatamos y no encontramos el gol, creo que siguió alentando y bueno, después ya una vez que hicimos el gol nos sentimos más tranquilos y más confiados que ya teníamos el resultado a nuestro favor. ¿Qué viene para universitario ahora Horacio? Después de haber conseguido este triunfo que no se conseguía hace mucho, han pasado 12 partidos desde el año pasado que no se ganaba el local. No, creo que partidos duros, para la U son todos duros, todos se vienen a jugar la vida y bueno, nosotros tenemos que tratar de abrir la cancha y jugar a nuestro ritmo y a nuestro fútbol y tratar de siempre hacer el triunfo para la U. Te agradezco Horacio, muchas gracias. Muchas gracias, saludos a todos. Horacio Calcaterra, el jugador de... Horacio Calcaterra, el jugador de... Horacio Calcaterra, el jugador de...